No, no, esperad, esperad. Gessela pregunta. Cuando hablamos de lo difícil de contar en cuanto a las causas, hay una analogía que Gessela también se ha inventado y en el cual está hablando de personas. Personas que tienen muchos millones. Es que me han dicho ahora, quieren primero el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo en el cual sirve para ver lo difícil que es en cuanto a las causas? Y nos está dando una pista. Millones y millones. ¿En España cuántos hay? ¿De millonarios? Ah, sí. Bueno, creo que lo explico una vez, ¿no? Que el hecho de que practiquemos las enseñanzas y que aprovechemos el renacimiento humano, si miramos la cantidad de habitantes que hay en el planeta, son pocos los practicantes, ¿no? ¿En comparación al número de habitantes del mundo? No, no está hablando en ese sentido. No, está hablando en el sentido de personas que son multimillonarias. De hecho, incluso hay una lista que las enumeran. ¿Cuántos supermillonarios hay en esa lista? Dentro de esa lista, ¿cuántos hay que sean españoles? El dueño de Sara. El dueño de Sara. El dueño de Sara. Y las dos o tres. Sí, seis o siete. Bueno, pues, sean como sean. Cuatro, seis, siete. Son poquitos. Son poquitos comparados con el número de personas que existen. ¿Y por qué? ¿Por qué son tan escasos los multimillonarios? Porque no han creado las causas. Yo sé que algunos van a decir, bueno, para algunos de esos que están en esa lista de multimillonarios, son personas que a través de chanchullos, a través de engaños, ni siquiera porque trabajaron mucho, sino que aprovecharon de uno y así consiguieron esa riqueza. Así que a veces a través del engaño han conseguido su riqueza, pero a lo mejor sí. Sí, pero ese engaño, esos chanchullos son simplemente la condición que les favoreció que una causa que ellos llevaban madurara. Pero la causa, ellos la crearon, la causa para encontrarse con tanta riqueza, ellos la crearon y por eso se encontraron con ellos. Porque si ellos no hubieran creado las causas, pues no se encontrarían con esa riqueza. ¿Por qué cuántas personas hacen exactamente lo mismo? ¿Cuántas se están engañando? ¿Cuántas se están mintiendo? ¿Cuántas hacen chanchullos y no por eso se vuelven multimillonarios? Entonces no es eso lo que les ha llevado a la riqueza, eso por haber sido la condición para. Pero ellos han creado una causa. Ahora, para tener esa enorme cantidad de riqueza es porque crearon muchas causas, muchas, sino unas causas que no tenemos todos, porque si no todos teníamos supermillonarios, pero no los tenemos todos, son muy pocos. ¿Por qué? Porque ellos crearon muchas, muchas, muchas causas, enorme cantidad de causas que les ha llevado a encontrarse con esa enorme cantidad de riqueza. Por eso se dice que es difícil en cuanto a las causas, porque para crear todas esas causas que nos llevó a esa riqueza es difícil de haber creadas todas ellas. Por eso es difícil en cuanto a las causas. Ahora, en cuanto al renacimiento humano igual, las causas que se requieren para poder obtenerlo son muy difíciles de acumular y nosotros las hemos acumulado. Y también en este caso iría ya el ejemplo que estaba proponiendo Ramón, en cuanto a la población, cuántos de ellos son creyentes o no.